¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Corre, corre, corre, mi amor! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡No importa que caemos en el piso! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡El equipo se acumula! ¡Eso! ¡Corre, trae más! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uno, uno, uno! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡Rapidito! ¡Rapidito, rapidito! ¡Cabecita! ¡A los piecitos! ¡El codo! ¡El otro codo! ¡Mueve tus solos! ¡Muévete a ti! ¡Juega! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Soy de una tazón! ¡Una te queda! ¡Una cuchara! ¡Y un cuchara! ¡Ton! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Chicas! ¡Pon cuidadito, pon cuidadito! ¡Muy bien! ¡Y atenta! ¡Ahora todos con las manos abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Y todo salido! ¡Oyese! ¡Taza! ¡Vamos, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Eso! ¡Vamos, rapidito, rapidito, rapidito! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, dice! ¡Le falta ejercicio! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes a todo el mundo! ¡El perro de Papu! ¡El guato! ¡El guato! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡A la cuenta de la...